Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Chris por aquí hoy con un nuevo video. Yo sé que ayer les dije que me iba a tomar el día libre, pero la recepción del video de ayer fue tan, pero tan buena, que hoy amanecí con energía y listo para darles un video. También quiero que sepan que en el canal secundario voy a estar subiendo videos hoy, como lo hice ayer, ayer subí como dos videos. Porque, ¿qué pasa? Algunos de ustedes piden reseñas bastante puntuales, y hacer un video de una reseña muy puntual en este canal no tiene mucho sentido. Entonces esas reseñas puntuales que ustedes piden las estará haciendo en el otro canal, al igual que estar respondiendo preguntas de vez en cuando. El video de hoy fue sugerido por este super usuario de acá, entonces muchas gracias por tu sugerencia. Les estaré enseñando cómo editar vocales en FL Studio, pero también lo que les enseña aquí también se puede traducir a cualquier otro Do. Entonces si usas Ableton o Logic Pro, lo más probable es que puedas traducir lo que hago aquí para el Do, o como se diga, ustedes saben a qué me refiero. Y aunque es un tema simple, algo básico para algunos, cuando yo comencé a hacer música electrónica, de verdad, a mí me tomó tiempo entender estas cosas. Y no me gustaría que algunos de ustedes pasaran por todo lo que yo pasé para descubrir estas cosas que son simples. También llevo como dos meses sin hacer un video de producción, entonces creo que esta es una excelente oportunidad para subir uno al mes, supongo. Entonces vamos. Sí, ese es mi pequeño estudio mientras me mudo. Es que me estoy mudando de país y bueno. La acapella que hoy vamos a estar usando es Wobbly Wobbly. Esta es una vocal que yo hice hace uno o dos años, entonces soy yo cantando, vamos a escucharla primero. Está en G menor, por cierto, entonces... Ahora vamos a escucharla con el piano de fondo, para que vean cómo se ajusta a la melodía. Entonces, el piano está también en G menor, la melodía. Ambos están en G menor. Entonces, una de las cosas que ustedes querían aprender era cómo cambiar la escala melódica de la acapella, cómo hacerle pitch up, pitch down. Primero lo primero, para subir una octava completa a la acapella, simplemente tienes que subir todo el pitch 1200 cents. Cuando subes una octava, estás en la misma nota, pero más arriba. Les voy a dar un ejemplo con el piano. Ahora suena así. Como se darán cuenta, aún suena bien. Ahora podemos hacerle pitch down para abajo, 1200 cents, que sería una octava. Y sería el mismo ejemplo con el piano. Ok, suena terrible, pero... Ustedes entienden, está en la escala melódica aún. Ahora, supongamos que no quiero que la canción esté en G menor. Quiero que esté en C. Entonces vamos a contar. La acapella original está en G menor, que es esta nota. Y queremos que llegue a C. ¿Qué hay que hacer? Contar las notas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para que esté en la escala melódica de C, tienes que subirle 500 cents para arriba. Y vamos a hacer lo mismo con el piano. Lo vamos a subir cinco notas más arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora veamos cómo suena. Al cambiar el pitch, la escala melódica, la canción pasa a tener otro sentimiento. Otra cosa que querían aprender es cómo hacer un riser con las vocales. Pues lo que van a hacer es llevar sus vocales a Edison. Esto de aquí es Edison. Supongamos que queremos hacer un riser de esta parte. Solo vamos a trabajar con esta parte entonces. Lo que vamos a querer hacer es agarrar una parte en donde la nota esté como que bien sostenida. Quizás esto funcione. Vamos a copiar y pegarlo por separado. Y lo vamos a pegar unas cuantas veces. Lo que van a querer hacer es buscar una opción que se llama Blur. Van a tocar Aceptar. Vas a hacer esto. Van a querer copiar, pegar de nuevo para que sea más largo. Van a volver a darle Blur. Y lo pueden llevar ya a su FL Studio. A su coso, a su como se llame. Y ahora se trata de hacer que tenga una buena entrada con la vocal original que está aquí. Hay distintas opciones. Puedes hacer esto de mover el IN. Pero si no quieres hacer eso, también lo puedes controlar con el volumen. Haciendo un Automation Clip. Y BAM! También lo puedes hacer filtrándolo. También puedes hacer que pierda el volumen al último momento. Lo siguiente que querían aprender era como recortar las vocales y hacer loops. Pues es muy simple. Vas a agarrar tu herramienta de Slice, que es cortar. Y vas a agarrar las mejores partes. Vamos a agarrar esto de acá. Vamos a probar esto que hice de los trancasos. Ok, suena terrible. Quizás, si le ponemos un Sidechain. Esta parte de aquí funciona. Sí, bueno, lo de recortar vocales y hacer loops, en verdad se trata de paciencia, tener una buena idea. Simplemente ahorita yo no tengo eso, pero simplemente se trata de eso. Recortar y hacer que suene bien. Bueno, esto también cuenta como loop. Claro, si le pongo algo de reverb, en eco, digamos, ahí sonaría mejor. Bueno, eso es todo lo que tengo por hoy en el canal principal. Si necesitan más dosis de CDC o algo así, pueden ir a mi canal secundario o a alguna de mis redes sociales que también están abajo en la descripción. Y para los curiosos, en la descripción también está mi canal de música CDC y Kosh. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. No olviden dar like, suscribirse, comentar, pegarle a la campanita para ver si es súper cool y los estaré viendo en el próximo video. Goodbye.